Hoy le traje la palabra sobre la ansiedad, pero primero vamos a definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una extrema inseguridad, una preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Podríamos decir que la ansiedad es básicamente una preocupación que nosotros mismos creamos en nuestras mentes y que pensamos que no podemos resolver de cualquier situación normal, una deuda, el trabajo, una responsabilidad o cualquier otra cosa. Cuando creamos estas preocupaciones, nos sentimos presionados, acelerados, en muchos casos afectamos nuestras relaciones con los demás y nos mentalizamos de que no podemos lograr o resolver el problema que tengamos. Pero Dios en su palabra dice lo siguiente, en primera de Pedro 5.7 Para resistir la ansiedad debemos escuchar la voz de Dios y saber que Él está por encima de cualquier situación en nuestras vidas. Dios nos conoce plenamente, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras actitudes y quien más está calificado como Él para ayudarnos en cualquier situación de nuestra vida. Dios nos conoce plenamente, conoce nuestros sentimientos y todo sobre nosotros. Cuando Pedro escribe sobre el sufrimiento, la humildad y el depositar nuestra ansiedad en Dios, la iglesia estaba siendo perseguida ferozmente en ese momento. No era un tiempo tranquilo, como estamos en el momento, al igual que ahora que nos afecta una pandemia, y eso atrae mucha ansiedad. No era un tiempo de paz, sin embargo, lo que Dios nos muestra a través de la palabra de Pedro es que las circunstancias no pueden ni deben dictaminar tu ánimo. ¿Cómo se logra esto? Depositando en Dios toda ansiedad. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida y aplastada injustamente, Pedro nos dice, manténganse humildes, no dejen que el coraje y la soberbia se apoderen de ustedes. Asimismo, hoy le digo, manténganse tranquilos y humildes de corazón, no importa lo que esté atravesando, Dios te cuida, te ama y está a tu lado. No necesitas entender lo que está pasando, solamente necesitas reconocer que necesitas de Él. Entrega toda tu ansiedad, todas tus dudas, todos tus miedos, haz lo único que puede eliminarlo en tu vida y que puede cambiar todas circunstancias. Sé humilde en todo lo que hagas y deja que el Señor se encargue en todo lo demás. Pablo también nos dice en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No importa qué circunstancias difíciles puedan desafiar nuestra fe, la paz basada en Cristo no puede ser quebrantada. Con la ayuda de la poderosa mano del Padre, ¿qué razón tenemos para estar temerosos e intranquilos? Lo que tenemos que mantener es nuestra mirada y fe centrada en el Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios, tremendo mensaje que nos ha compartido en esta noche nuestro hermano Steven y verdaderamente que la ansiedad es algo que nos... es como un espejo mental de algo que usted no está pasando y usted se pone ansioso hasta por una deuda que tiene un mes para pagarla o algo, cualquier cosa, como lo he explicado magistralmente, pero cuando tenemos nuestra confianza en Dios, pues es diferente la situación. El Evangelio seguirá atravesando por muchas situaciones, quiere decir usted, porque usted es el Evangelio, donde quiera que usted está usted represente el Evangelio, entonces usted seguirá atravesando muchas situaciones, pero de todas esas situaciones Dios lo sacará con victoria. Vamos a estar de pie para hacerles pedido, pero antes, quedan unos minuticos, quedan cinco minutos, pero yo quiero deducar el primer minuto para decirles que yo sé que a ustedes no les gusta aplaudir mucho, pero yo los pongo a aplaudir. Acabamos de comprar los equipos hoy en Estados Unidos para transmitir los mensajes en vivo. Denle un aplauso al Señor. Ya están comprados hoy. Lo otro que quiero decirles es que vamos caminando rumbo, yo lo dije el domingo, pero lo quiero volver a decir, rumbo a nuestro templo, construir un... comprar un solar y construir nuestro templo. Vamos rumbo. Todas las condiciones se están dando para que eso se haga rápido ya. Así que estemos orando por eso. Un templo grande, como hemos dicho, con mucha música, muchos músicos y muchos adoradores. Amén. Vamos a orar para despedir, pero antes quiero orar por sanidad, porque siguen las enfermedades atacando las situaciones. Yo voy a orar por sanidad y ahí mismo despido. Levanta tu brazo al cielo. Si tú tienes algún primo, algún familiar, la mamá de la novia de Jimmy está con una situación, con un tumor un poco fuerte, pero para Dios no hay nada imposible. El hijo de Arismendi, también lo presentamos. Y todas las personas que están aquí con situaciones de salud, piensa y clama. Y yo voy a orar de manera general. Padre, en el nombre de Jesús, también, Señor, además de orar por sanidad, moldea nuestro carácter, que siempre seamos humildes, como predicaba Steven, que tú te glorifique en nuestras vidas. Ahora, Señor, como un rayo fulgurante, Padre, en el nombre de Jesús, desaz toda enfermedad. Ahora, todo tumor, cáncer, piedras en el cuerpo, en la vesícula, en el hígado, toda grasa, fuera, quema todo eso, Señor. Todo problema pulmonar, en el nombre de Jesús, sana toda dolencia. Ahora, Señor, suplicamos el trono de la gracia. Gememos por los riñones, Señor, que nuestros hermanos, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Desata el poder. Mira que solo tú eres digno, como se cantaba aquí. Digno eres tú, Jesús. Hazlo. Desarraiga, Señor. Dame una orden ahora, que en tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Reprendemos todo espíritu de accidente, muerte, atraco y robo. Y que tú nos guardes de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo de Dios, dice un saludo de temporada para ustedes. Dios les bendiga. Recuérdense que nos estamos reuniendo a las 7 y 45 y a las 10 de la mañana los domingos.